Bueno, pues ya estamos de vuelta con Dushwood. Sé que debería haber subido hoy Easy Love, Peter, pero mi cartera ahora mismo está sufriendo un poquito, así que no, no voy a subir. Ya lo subiré, intentaré subirlo este miércoles, si no, pues la semana que viene, el lunes. A ver, veamos cómo iba. Ah, sí, tenía que resolver el misterio de Lily, lo de Dusty, o Dusty, o como se diga el actito. De nada, sirene. Vale, así que, ¿queréis que continuemos con el siguiente enigma? Esa palabra, Dusty, fue el nombre del gato de Jano. ¿Y qué nos dice? Así que este enigma es para ti, me suena de alguna manera. Vale, ya, que había venido una pequeña interrupción. ¿Y qué nos dice? Así que el enigma es para ti, me suena de alguna manera. No, no, a ti no te suena de nada porque no tienes ni idea de quién es ese gato. O sea, así que este enigma es para ti. Sería lo suyo, teniendo en cuenta que no tienes ni idea de quién es ese gato. Venga, voy a hacer más colaborativa. No lo sé. ¿Y dónde está el gato ahora? No voy a decir nada. A ver, dime un poquito más. ¿Qué es del gato? Dusty ya falleció. Tienes que averiguar, ¿qué nos quiere decir la pista del gato? Lo intentaré. La pista del gato. Yo no tengo nada en mis posis, ¿verdad? Que no sé si os acordáis, pero yo como jugué ya este juego antes, tengo aquí una buena cantidad de posis que sé del juego. Que ahora lo estoy pasando a la libreta, pero por mirar, lo intentaré. Dusty. La pista del gato. La pista del gato. Espera. ¡Ja, ja! El gato. Vale, pero ¿este gato qué hacía? ¡Ah, ya me acuerdo! Tenía que mover la table. Ah, vale, 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 vale. Ya lo he visto. Ya sé cuál es la pista del gato. No sé si a ustedes está saliendo, pero básicamente es que al mover la table sale algo en el pompón. Vale, es un mapa. Ok, ya lo tengo. ¿Me dejas hablar? No, ¿para qué me vas a dejar hablar? ¿Mapa? Vale, mapa. ¿Creo que es esto? No, es el taller de los Rollers. ¿Dónde era? ¡Ay! Memoria, memoria, memoria. ¿Aquí? No. No, esto no era. ¿Este puede ser? No. ¡Ay, qué ira! Aquí ya sé cuál es la pista. ¿Dónde está Jake? Jake, Jake, Jake. Aquí está Jake. O sea, ahí no. Es que no sé qué me pasa y no sale la continuación porque en el pompón sale una parte, ¿vale? Que es del mapa. O sea, es la cosita esa de ahí que es del mapa. Ahora, entonces, si me paso... Entonces, si me paso... Porque Lili no puede hablarte a ti ahora mismo. Así que me aguanto. Pero, Danú, bueno. Bueno, si me meto en el de esto, debería de estar por aquí abajo. O sea, debajo de la tienda de souvenirs debería de estar ahí. Creo, ¿no? O si no, un poquito más a la derecha. Más arriba. Sí, era por donde era del Bar Aurora y a la esquina de allí. Entre el Bar Aurora y el taller. Ah, pero no me deja hablar. Qué coraje. Ya sé lo que es. ¿Por qué no puedo hablar? O sea, ya sé lo que es lo del gato. Déjame hablar. No me va a dejar, ¿verdad? Qué asco. Espérate. Ah, por fin. Salió. Sí, avanzado. Sí, ¿y tú? O sea, ya sé cuál es la respuesta. No mucho. Es que no sé cómo ayudarte con eso. Yo es que me he acordado. Básicamente he hecho un poquito de trampa porque me acordaba... De la primera vez que lo jugué, entonces. Claro. Un poquito de trampita. ¿Me puedes contar algo de Asti? Es cierto, no puedes ayudarme. No se cuentan algo del gato. Bueno, no mucho. Estuvo muy juguetón. Era así como un tigre. Ah, y Hannah hizo mil fotos de Asti. Más no sé... No te sé decir del gato. Bueno, pues llego por mí. Pero si ya lo tengo. Si ya sé cuál es la respuesta que voy a seguir haciendo. O sea, yo ya sé qué es el gato. Lo he encontrado. Bueno, me voy a pasear un ratito. Me haré un poquito el paripel y otra cosa. No sé qué hacer. O sea... Bueno. Tengo que esperar. Vale, ya me ha costado. ¿Jake menciona alguna vez un gato? No que yo sepa, no para nada. Una vez hablamos de una foto de un gato. O sea, es irritante. Te dejo que sigas. Pero si ya lo tengo. ¿Qué más voy a hacer, mi alma? ¿Qué más? Pues mira, ahora me sale ahí y no he movido ni la table. O sea... Ya no sé qué hacer con mi vida. Aleluya. He encontrado una forma en la foto de Asti. Me ha gustado. ¿Qué? ¿Una forma? Sí, al mover el móvil. Ni idea de cómo lo dices. Sí, al mover el móvil. Toma. Para tu body. Eh... Eh... Yegui estaba raro... Raro cuando... Se me traba la lengua. Ya estoy... Hasta... Nerviosa. Eh... Yegui estaba raro cuando se trató de esta imagen. Había escondido esa forma para mí en la imagen. Ahora entiendo por qué. Pero esto ahora no tiene importancia. Así que esa forma es el próximo enigma. ¿Lo hace a menudo contigo? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Más o menos. Te tienes que acostumbrar a Jake. Más o menos. No puedo creer que confíes en él. Al principio no lo hacía. ¿Quién dice que confío en él? Uy, esa es baja. Eh... No me queda otra. Sinceramente no te ha de importar. Qué bonito. Pero no sé qué hacer con esta forma. Al menos sé de dónde viene esta forma. Yo sí se lo sé. Eh... Tú también deberías conocer la forma. La vi en el Messenger. Déjame pensar. Tú también deberías. No. Seguro que no. Es del mapa. Como Jaila escondía en la foto de Dusty. Debe ser una pista para ti. Tienes que haberlo visto en algún lado. Tienes razón. Ahora lo sé. Represento la casa en el mapa de Duskwood. Bien. Esto ya lo dije yo. ¿Y qué significa? ¿Qué tipo de casa es? Espera que lo busque en el mapa. ¿No puedes reconocerlo? ¿Tú qué te crees que es ella? ¿Superwoman? O sea... La estás tratando de idiota. Claro que no. Ni siquiera me parece la forma de una casa. ¿Y ahora vas a ir a ver esta casa? Ahora mismo no me va bien. Ahora no estoy en Duskwood. Deberías hacer algo. Yo no puedo. Así que te toca a ti. Pues qué bien. Sinceramente no me mola ir a ver la casa. Te aguantas. ¿Quieres encontrar a Hanna o no? Estoy contigo. ¿Tienes alternativa? ¿Tienes alternativa? Estoy contigo. No decir nada, más o menos. Que ya te ando. Gracias. Qué amable que digas eso Sí, ¿verdad? Y tú acuchillándome a la espalda luego O sea, qué bonito Pero, ¿no te parece raro que Jake quiera que vayamos a esa casa ahora? ¿Piensas que Jake te espera en esta casa? No, me parece raro, un poco Jake Jake nunca haría eso Jake no es un asesino Lily, el T en sí es raro Qué bonito Qué quieres decir Un Grimen tan sencillo no lo comete, no va con él Sería demasiado simple para él Difícil de explicar Vale, voy a esta casa Pero tienes claro de que si pasa algo Todo se puede leer en este chat, ¿verdad? Y si te relacionara con Jake Qué bonito No te preocupes, de verdad Ya sabes que Jake es capaz de borrar los mensajes de chat Toma Toma Zasca Solo hago bromas, Jake Ni siquiera es de dos Lily Te explico el camino Oh, esto se me da a mí fatal La última vez no sube hacerlo Bueno, a ver cómo era Estoy grabando, ¿no? Sí Qué bonito ¿Sabe dónde se encuentra el Blassoin? Empezamos por la salida que está más al norte de la ciudad Más al norte Empezamos por el Bar Aurora A ver Yo creo que sería este, ¿no? Dirección central a la ciudad Dirección afueras de la ciudad Aquí creo que sí Tengo afuera, es la ciudad Este es el Bar Aurora ¿No? Bar Aurora Tira por aquí, por aquí, para abajo, para afuera Tú me estás enfrente de un parking Subterráneo ¿Cómo sabes que es un parking? En el primer cruce Dirección al norte Sudoeste Norte Ok Ok Y luego Tengo al norte Hasta el final de la calle No puede ser La primera a la derecha Ok Bien Tu destino es la última casa a la izquierda Creo que lo he hecho bien, por fin Creo que sí Que es esta Venga A ver si a la milésima Ves que lo intento Lo consigo Vale Vale, pues ya salgo Dime que ha acertado Te escribo cuando haya llegado Puna Dan ha enviado algo Ok Hola Dan No me lo puedo mirar Pues parece que está mejor Tiene cara de estoy derrotado de la vida Si te gustan las enfermeras barbudas Pues sí Muy bien Y qué estás haciendo Nada importante Tienes ganas de charlar Hablar contigo Ajá Divertido ¿Y este caso de mi consejo sobre el hacker? No De que se mantenga lejos Su nombre es Jake Qué consejo La última de un golpe duro Lo sé Eh, no, para nada Bueno Me he ido con más cuidado Todo lo que se podía Sí No, para nada Es posible que te preocupes por mí ¿Por qué te parece tan peligroso Jake? Dios como él no me caen bien Y además Cuando una dama está en peligro No puedo estar solo mirando Dama Bueno, en tu estado actual sí Gracias Dan Gracias Pero no estoy en peligro Bueno He estado pensando Por lo del ataque a Jesse Y eso ¿Habéis pensado en que el símbolo No fue para Richie Sino para Jesse? Pues no Pues sí No, la verdad es que no Qué buen pensamiento De repente tú también te interesas Por el caso Es que me pone nervioso Estar tan colgado Y además Se ha metido el idiota con mi coche Bueno Supuestamente se ha metido Así que se ha convertido En algo personal Pues te dejo Haciendo cosas de Silene Solamente te lo quería decir Pensaba que sería importante Yo qué sé Pues nada Adiós He llegado Uh, lo conseguí Pues lo que creo al menos Porque aquí no hay ninguna casa Bueno, pues no debe serlo Y algo parecido quizás Pero debe haber una Mira A mí no lo conseguí esa vez a la primera Eso ya es un milagro para mí Qué bonito Es bonito, ¿eh? Llámame, por favor No decir nada Llámame Call me Qué bonito Genial, ¿y ahora qué? A lo mejor ¿Ves algo? ¿Sabes? El póster, por ejemplo No creo De momento todo parece muy visible Aquí no hay nada más Que prado y bosque Y no querrá que te metas En el bosque, ¿verdad? Mira bien, por favor Me espero mientras Con detalle Algo tiene que haber Vale Quería comprar una cosa Pero no se ve No Aquí no hay nada Es que creo que no Que no es el lugar Déjame pensar No sé qué vas a pensar O sea Literalmente Déjame pensar Pero ¿el qué? Mapa de la ciudad Ok Ah Esto se relaciona con la luz Pero Ah ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? El mapa se ha cambiado De repente No me acuerdo yo De eso ¿Cómo dices? Pienso que es otro enigma Difícil de explicar En el Ah, ya me acuerdo yo En el lugar Hay una marca Ahora Ahora hay algo Que antes no estaba Pienso que es otro enigma Hay imágenes En mi mapa Todos señalan algo Creo que el orden Te dará la solución Mire bien un poco Todos señalan algo A tu zodíaco No A una luz El bosque No veo nada Que tenga Luz Si os dais cuenta Todo estaba iluminado Por luz Así que Luz ¿Qué imaginas Hay en tu mapa? Una muestra Una lámpara Sobre mesa Todas son oscuras Fua Tengo preguntas ¿Tiene que ver algo? Muestra en eclipse Muy colorida En una se ve la luna Un tipo de túnel Puedes hacer algo Con ello Sé lo que significa Pero no había un farolillo En tus fotos Venga Vete al farolillo Anda Si Es verdad Espera Me las miro Con más detalle Jajas 01040 Creo que hemos encontrado La solución 01040 Lo tengo que apuntar ¿Pero de qué es? No lo sé Sí Así es ¿Eso significa Que llegues tú Con Duswood? ¿Cómo lo ha hecho? Ni idea A lo mejor Está en Duswood Aunque Hoy en día Lo encuentras En todo En internet Sí Pero este número Incluso A personas Que ponen Pegatinas Raras En ciudades Para eso Ah vale Para que gente rara Lo encuentre Suena lógico Sí Pero yo quiero ver Lo del número Exactamente Esto es Me parece como si Solo quisiera Ganar tiempo Con todo esto ¿Tiempo para qué? Es lo que pienso Desde el último Enigma Solo lo dices Porque no lo conoces No Esto no es Esto tampoco es Todo esto Está bien O el contra Todo esto También podría ser Una prueba Nos lo explicará Al final Los caminos de Jake Son inescrutables No Esto no es Vale Ok ¿Has estado en contacto Con él desde que estamos En eso de los enigmas? No Es que se habrá Se ha pirado ¿No? Quiero verlo del número 01040 Oye Tú y Jake Es mío No hombre ¿Salís juntos? No Que vaya ¿A ti qué más te das? Es complicado Sí Salimos Me voy a lanzar Al agua Voy a tirar del barco Más no te veré Nos hemos enamorado ¿Qué farol? Me estoy tirando La virgen Me estoy tirando Un pedazo De farol O sea Madre mía De aquí Ancente farol Y yo voy Me lo imaginaba ¿Y cómo se te ocurre? No decir nada Me vuelvo a casa Intenta averiguar algo Sobre el número ese Dale prisa por favor ¿Cómo fue el número? ¿Ok? ¿Va a hacer algo más? Sí Hasta luego Ok Ah Nube Buena Ya volveré Vale Ya estoy de regreso Antes de responder al señor Phil Vamos a ver Que yo quiero ver el número de teléfono Era 01040 Has No me acuerdo yo de esta cosa Es que tengo puesto el número Pero claro No lo tengo puesto el nombre al lado Lo voy a poner Ok Ok Ya tengo a este señor Hola Silene Hola Silene Eres el hermano de Jesse ¿No? Hola Phil Hello How are you? He conocido tu número cuando llamaste Eres una persona famosa en Duskwood Eso siempre trae consigo que te riña ¿Un autógrafo? Qué bonito Claro Lo pondré en la pared de Aurora Bueno Silene ¿En qué te puedo ayudar? Solo me gustaría preguntarte algo Solo quiero aclarar Un Charlar un poco contigo Qué mona No Hanna no está en mi sótano Qué bonito Justo acabo de mirarlo No solo tenía esa pregunta para ti Oh menos mal ¿Cómo sabías que se trataba de Hanna? No me esperaba otra cosa Por lo de tu sótano ¿Cuándo hablaste con Hanna por última vez? Estos emoticonos Bueno emoticonos que usas ¿Qué relación tenías con Hanna? Vale Yo creo que podré preguntarlas todas Así que Voy a empezar por la que me parece un poco más importante Déjame pensar El día de su desaparición ¿Y por qué? Por teléfono ¿No? ¿Y por qué? No sé por qué te digo y por qué Pero bueno Yo pregunto el por qué Me llamó y me preguntó Entonces para el día siguiente Pero no vino Y al día siguiente me enteró en el bar que ha desaparecido Por lo de tu sótano Y no te pareció raro que no viniese ¿Sabes por qué serían? ¿Por qué se quería encontrar Hanna contigo? Esto es emoticonos Otro es lo mismo Vale ¿Sabes por qué se quería encontrar Hanna contigo? ¿Sinceramente, Silene? Te lo agradecería Claro ¿No? Solo mentiras, por favor Sarcasmo He pensado que vendría para distraerse un poco ¿Distraerse de qué? ¿Cómo? Me hace mucha gracia De su novio Pensaba que tenía suficiente de él y que quería pasárselo bien Vaya ¿Y cómo se ha ocurrido eso? ¿Por qué hace unas semanas me notó más a la aurora? Normalmente no viene así los demás No dijo nada Pero pensé que algo no estaba bien Y le hubiera seguido el rollo ¿Por qué esperabas que ese comportamiento de Hanna? Bueno, no se necesita más saber de eso A ver No sé, es lo que pensaba de ella ¿Por qué me pidió venir al piso y no a la aurora, si no? Por lo de tu sótano ¿Y no te pareció raro que no viniese? Espérate, a ver Vale, hoy parece el día de las interrupciones Eh... Sí, pero fue ella la que quería quedar Por eso pensé que ella me diría algo Por lo de tu sótano ¿Quién te encontró la desaparición de Hanna? Eso es muy complicado Yo sigo con las preguntas A ver, ¿quién te contó de la desaparición de Hanna? Eh... Creo que alguno de los clientes Eh... ¿Por qué hablaste mal de Hanna? ¿Qué relación tenías con Hanna? ¿Por qué hablaste tan mal de Hanna? ¿Lo hice? No me acuerdo Sí, cuando vino Cleo a verte Ah... Cleo entró en el aurora y comenzó a hacerme preguntas sobre Hanna No sé si conoces bien a Hanna Pero no fueron preguntas normales Ahora no me acuerdo cómo se llaman este tipo de preguntas No sé a qué te refieres Creo que te refieres a... ¿Puedes describirlo? Preguntas subestivas Juego de preguntas Preguntas sobre la paciencia Preguntas afirmativas Yo le he dado una al azar No Entonces es subestiva El tipo de pregunta que ya te indica ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Preguntas subestivas La primera acción que quería darle Eso fue lo que quería decir Me habló como si yo fuera el secuestrador Y en voz alta Y delante de uno de mis clientes fijos Qué bonito O sea Y tienes un ejemplo para eso Porque te comportaste mal igualmente Así que Cleo te provocó Pero entonces ¿Le hubieras hablado mal a Cleo y no sobre Hanna? Bueno Solo te puedo decir cómo fue Dije lo que tenía que decir A Cleo no le ha caído nunca bien Yo lo he seguido siempre Qué bonito Por lo de tu suerte Nuestro emoticono ¿Qué relación tenías con Hanna? Pues la relación de uno de un bar Puedo tener con su clienta Sí Jessy y los demás venían a menudo a mi bar ¿Has invitado a Hanna alguna copa de vez en cuando? Otra interrupción Vuelvo Las mujeres guapas me van Admito que me parecían una chica muy mona Pero no es alguien con quien empezaría una relación seria ¿O qué? Por lo de tu sótano Ya les he leído la cartilla a esos dos No tenía que ver nada con esto Ya me lo contaron Cleo y Tomás Solamente te quería dar las gracias por ello Si no hubieses hablado con ellos hubiera llamado a la policía No lo hice por ti Bueno, eso se hace y ya está Sinceramente pensé que era un bluff ¿Un bluff? ¿Eso qué es? ¿Un bluff? Un farol, ¿no? Digo yo Anda Pues no te pareces en nada a Jessy y los demás ¿Sabes? Si pasa algo así y lo ignoro el seguro Se podría enterar Y cuando haya algo de verdad Pues tendré un problema Pero Jessy y los demás no piensan en esas cosas Ah, entiendo Jessy no tenía nada que ver con lo que pasó Es verdad Esta vez no Pero normalmente siempre hay algo Esos emoticonos que usas ¿Por qué lo haces? Solo conozco a una persona que los pone Jake Me has pillado Soy anticuado Es verdad Pero hoy en día nadie los utiliza así Es que cosa En qué cosas te fijas Ya no tengo más preguntas Eres muy simpático Siempre pensaba que eras diferente No decir nada Eres simpático Es muy sospechoso Ante personas desconocidas que te preguntan ¿Uno puede ser escéptico o no? Bueno Ya no eres tan extraña Siempre me mantengo abierto Frente a personas que no conozco Y si fuera yo la secuestradora ¿Qué? Y sé que solo queréis Encontrar a vuestra amiga Porque después estaré en tu camino ¿Por qué debí estar en tu camino? Vale, perdón Sé que te portas mal con Jessy Frente a mis amigos No te mostraste demasiado amable En el pasado Ya, pero esa gente es que vino Acusándole directamente O sea No tiene sentido Lo de Jessy es otra historia Y si la quieres escuchar Te reservo un taburete en la barra Y hasta entonces te puedo decir Que cada persona recibe Tanto respeto como se merece Gracias Phil De momento es todo Para todo parece Tener la respuesta adecuada Bueno, me tengo que ir Genial ¿Cuándo vendrás a Duskut la próxima vez? Uf, aún no lo sé La semana que viene a lo mejor ¿Qué preguntas esa? Qué pena Pues cuando venga Pásate por el Aurora ¿Puedes traer a los demás? ¿Puedes traer a los demás? ¿Puedes traer a los demás? Por supuesto Sí, me lo puedo montar Me alegro, Silene Bueno, está ahora offline Pues bueno, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Perdón por tantas interrupciones Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y adiós